Música ¿Cómo poder cambiar sin oídos que conchen mi herida? Ese trato vacío en comida, la muerte en eternidad ¿Cómo poder cambiar la cultura que tanto me enferma? Si te imaginas parece esquema y nadie te quiere tocar Si a mí me gusta cantar, sí, aunque muchos no entiendan Es una consecuencia de mis días, nada más Quizá me falta el sol, quizá no tenga vergüenza Y en todo caso vergüenza si es donde se va a escapar Muchos que ríen, deberían tenerla ¿Cómo poder cambiar sin tu chica esas piernas abiertas? Se tirona cuando te das vuelta y nadie la puede juzgar ¿Cómo poder cambiar? Mil preguntas por una respuesta La amargura por una gran fiesta Y que nadie pueda faltar Si a mí me gusta cantar, sí, aunque muchos no entiendan Es una consecuencia de mis días, nada más Quizá me falte razón, quizá no tenga vergüenza Y en todo caso vergüenza si es donde se va a escapar Muchos que ríen, deberían tenerla Deberían tenerla Muchas gracias